Todo porque la tarada de mi hermana se olvida la plata para las fotocopias. El único sonso que la puede traer soy yo, pues. Claro, juega el pa' acá, juega el pa' allá. No les importa si estoy pasando el día más triste de mi vida. Pero bueno, también, ¿qué van a saber, no? Que van a saber que Fernanda... Fernanda, ya es hora de olvidarme. Es hora de mirar a otro lado. Hola, Joel. Hola. Eres un ingrato. Nunca me llamaste para salir. Es que no tenía tiempo. Disculpa, sí estaba muy ocupado. No importa. Yo te perdono. Pero vas a tener que reivindicarte, ¿ah? No sé. ¿A dónde me vas a llevar? Ah, no sé. No sé. No importa. Yo conozco un sitio que es recontra chévere. Ya te va a encantar. Mira, podemos ir. No sé, sentarnos, tomar algo, conversar. Ya, chévere. Es cuestión de quedar. Y listo, sí. Hola, Joel. ¿No te mandaron una plata para mí de casualidad? Sí, sí, sí. Toma tu sol y saca tu fotocopia. Gracias. ¿Y cuándo podemos ir? No sé, cuando quieras. ¿Es el fin de semana? Claro, sí, claro, claro. Ya, chévere. Pero ya te olvidaste de Fernanda, ¿no? Eh, sí, sí. Justo a partir de hoy empecé a olvidarme de ella. ¡Qué bueno! Yo también ya olvidé por completo a mi Nico. Y a Sebas. Y a todos los chicos que me hicieron daño, tú sabes, ¿no? He decidido borrar todo y empezar de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Sí, bueno, ya tengo mis separatas. Permiso. ¿Vámonos? Eh, sí, vamos. ¿Los acompaño? ¡No! Sí, sí, sí. Ay, discúlpame, Verónica. Es que yo preferiría que todavía no vayas a mi casa. Tú sabes, todo lo que ha pasado. Mi mamá y mi abuelita no creo que te quieran ver. Sí, Gracie. Entiendo, no te preocupes. Deben ser por todo lo que deben de estar pensando de mí, ¿verdad? Sí, pues. Hasta que se les pase. Ya. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Sí. Chao. Chao, amiga. Chao, Joel. ¿Hablamos, ya? Ya, hablamos. Nos vemos. Chao. Ay, Joel. ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué hice? Coquetear. Oye, yo no he coqueteado, ya. Yo no hice nada. Sí, claro. Y yo te voy a creer. Mamita, yo vine a traerte tu plata, ¿ya? Ella se me acercó. Bueno, ahora que lo dices, sí me he dado cuenta de que te he echado el ojo. Pero igual, tú has tenido que hacer algo. Ya te dije que no. Entonces, ¿cómo explicas que de un momento a otro? Ay, pero qué contazo, yo tengo la culpa. ¿Por qué? Es que yo le dije a Verónica que dejara de fijarse en chicos pituquitos y que se fijara en otros de su misma condición para que no sufra. ¿Ya ves? Soy una víctima de las circunstancias. ¿Y tú que no quieres? Verónica no es para ti, Joel. Tú te mereces una chica de su casa. Oye, oye, yo no quiero nada con ella, ¿ya? Ella se me acercó, ella me coqueteó, yo no. No, además, tampoco me sentí muy cómodo que digamos, ¿ah? No entiendo. Es que yo estoy acostumbrado a coquetearle a las chicas, no que las chicas se acerquen a coquetearme, ¿entiendes? Ah, entonces, ¿te ha espantado que te coquetee y no le vas a hacer caso? Ah, no, tampoco he dicho eso, ¿ah? Tampoco, tampoco, pues, ¿no? Tampoco soy de piedra, ¿no? Igual nomás tengo que agarrar nomás, como quien dice, ¿no? En la jungla el león tiene que chapar, ¿listo? Joel, la carta que le mandaste a Fernanda. Eh, mejor no hablemos de eso, Grace. ¿Vamos? ¿Te encargas de hacerlo mil pedazos?